Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social, y vamos a los titulares de la presente emisión. Gobernadora encargada de Boyacá dio un balance después de terminado el paro camionero. Cuatro concejales de Yopal realizaron campaña para evitar el deterioro vial. Se dio inicio en la capital de Boyacá el diplomado Equidad de Género y Paz. Corpo Boyacá firmó un nuevo proyecto llamado Azoparcelas. Visita al barrio Pirgua por parte de la S. Santiago de Tunja. Pablo Emilio Cepeda visitó barrio Altamira en Tunja. 25 docentes recibieron capacitación en Tunja como estrategia y prevención del embarazo en adolescentes. 100% de satisfacción del manejo y banco de maquinaria recibió gobernador de Casanare. Un billón de pesos invertiría Gobernación de Boyacá en contrato plan Sogamoso. En cultura, Gobernación de Boyacá conmemoró 197 años de la batalla Pantano de Vargas. En los deportes, el equipo de ciclismo Boyacá y la raza de campeones participa en la Vuelta a Portugal. Carolina Espitia Jerez, gobernadora encargada del departamento, dio un balance de los resultados que dejó el paro transportador y algunos detalles de lo acordado con los líderes camioneros y el gobierno nacional, así como también dio el mensaje a los boyacenses y apoyo por parte de la gobernación. Pues primero agradecer la disposición tanto de los líderes de la movilización como del gobierno nacional para concertar a la menor brevedad posible una salida dialogada pues obviamente a las peticiones que tenían los líderes de la movilización. Y bueno, sí, efectivamente nuestro departamento fue una de las regiones más afectadas por este paro, pero esperamos también trabajar articuladamente con los representantes de cada una de las autoridades locales y con el gobierno nacional en mitigar al máximo las consecuencias que estos 45 días de paro nos puedan traer. Estaremos en el Congreso de la República donde por parte de algunos de los parlamentarios boyacenses se citó con el ánimo precisamente de hacer este análisis y de solicitar también desde el gobierno nacional un apoyo para buscar mitigar la situación. Finalmente se resaltan cuantiosas pérdidas económicas que generó el paro de los camioneros especialmente en el departamento de Boyacá, donde se espera que el gobierno nacional y departamental apoyen para tratar de subsanar estas consecuencias. En Yopal se realizó una campaña que busca evitar el deterioro de las vías de la ciudad. En las principales redes sociales se utilizó el hashtag NoMásHuecosEnYopal. Cuatro concejales fueron los pioneros de dicha campaña, César Augusto Ortiz Zorro, José Luis Avendaño Ortiz, Heider Silva García y José Barrios Chaparro radicaron peticiones al gobierno municipal para mejoramiento de la malla vial. Los concejales solicitaron debate de control político con tema de impuesto sobre tasa a la gasolina. Estos recursos deben ser invertidos en el mejoramiento de la malla vial. En el desarrollo de esta campaña, los concejales del municipio fueron los líderes de esta propuesta que busca recursos y apoyo por parte del gobierno nacional en el ejercicio político y cívico en pro de mejorar la malla vial de Yopal, especialmente el sector urbano. ¿Cuál es el estado del agua cuando el hombre interviene consumiéndola y modificándola? Tunja vierte más del 40% de la contaminación por aguas residuales al río Chicamocha. Por eso debemos actuar ahora y hoy contamos con la planta de tratamiento de aguas residuales, un paso necesario para la protección de nuestras fuentes hídricas. Escucha y reflexiona. Proactiva. Hacemos las cosas bien. Debido a su ubicación, Boyacá tiene uno de los rangos de diversidad climática más altos del país. Posee entre 600 mil y 700 mil hectáreas de páramo y una de las principales reservas de agua dulce de Colombia. Los humedales, junto a los páramos, son ecosistemas complejos debido a su amplia biodiversidad en flora y fauna. Son vitales para la subsistencia de las personas. De allí viene el agua dulce que todos utilizamos. Los humedales además absorben el agua de la lluvia, evitando grandes inundaciones en las ciudades. Tu territorio te brinda todo esto y mucho más. Solo te pide a cambio que lo cuide. Somos región estratégica para la sostenibilidad. Ahora en Tunja, Dulce Despertar, desayuno sorpresa para toda ocasión, cumpleaños, amor y amistad, aniversarios, entre otras fechas especiales. Contáctenos al 313-283-4547, al 314-480-0645 o al 311-832-3269. Y en Facebook, Dulce Despertar Tunja, desayuno sorpresa para toda ocasión. En Tunja se dio inicio al Diplomado Equidad de Género, donde se tratarán temas como el conflicto, post-conflicto, desde escenarios académicos, para que los beneficiarios adquieran el valor de compartir temas que representan hoy en día a la sociedad. El Diplomado habla de derechos humanos, del post-conflicto y el empoderamiento de la mujer en estas situaciones sociales que nos importa a todos. Interesante, desde escenarios académicos, se va discutiendo estos temas, que son sociales y políticos. Me parece muy bueno que la Alcaldía Municipal, en cabeza del doctor Pablo Cepeda, haya hecho estos esfuerzos para que las personas se capaciten y de esta manera la comunidad y las personas sean cada vez mejor. La participación de los ciudadanos, constructores de equidad de género por la paz, fueron un gran homenaje que se realizó en la Universidad Juan de Castellanos en convenio con la ESAP y la Alcaldía de Tunja. Corpo Boyacá firmó un nuevo convenio con Azoparcelas, productores asociados de cebolla larga y otras hortalizas. Con el objetivo de anunciar esfuerzos entre Corpo Boyacá y Azoparcelas, ya son dos años de trabajo y en esta ocasión se unen 13 nuevas parcelas o nuevos cultivadores de la cuenca del lago de Tota. La característica de este proyecto busca que los cultivadores establezcan mecanismos y herramientas técnicas para sembrar de manera limpia y orgánica. 40 productores de cebolla ya están implementando formas alternativas para la siembra orgánica de cebolla y otras hortalizas, lo cual minimiza el nivel de impacto del medio ambiente. Se ha demostrado producir cebolla limpia y así mejorar la calidad de vida del lago de Tota. Los miembros del convenio invitan a los consumidores de cebolla y otras hortalizas a comprar productos orgánicos que son de mejor calidad para el consumo humano. La S. Santiago de Tunja visitó Barrio Pirgua para promocionar el tema de salud a madres y se brindó asesoría a los habitantes del lugar para tener presente los servicios que ofrece dicha entidad. Bueno, la S. Santiago de Tunja hace presencia no solamente en la parte urbana del municipio sino también en la ruralidad. Para nosotros es importante contar con jóvenes de 10 a 29 años que asistan a nuestros servicios o brindar los servicios que nosotros tenemos extramurales también a las veredas del municipio de Tunja. En este momento nos encontramos en la vereda de Pirgua. La idea era promocionar el servicio de salud también a las madres porque es importante que en los procesos de salud que están los jóvenes estén incluidos también los cuidadores o los padres. Si nosotros brindamos una asesoría y explicamos a los padres para qué son los servicios de salud para jóvenes y adolescentes es mucho más fácil que ellos puedan acceder a este servicio porque ya lo conocen y no van a tener desconfianza en el mismo. Es una parte económica muy chévere que le está colaborando a la comunidad. Es un sustento para cada familia. Aspiramos a seguir adelante, sacar proyectos más productivos para tener una mejoría acá en Pirgua ya que acá en Pirgua tenemos muchas falencias, desempleo, entonces ahí se destacan en estos proyectos. Los habitantes del lugar quedaron satisfechos de dicha visita y de la misma manera se comprometieron para adquirir los servicios que le brinda la S. Santiago de Tunja en su compromiso con la comunidad del sector rural de la ciudad. ¿Cuál es el estado del agua cuando el hombre interviene consumiéndola y modificándola? Tunja vierte más del 40% de la contaminación por aguas residuales al río Chicamocha. Por eso debemos actuar ahora y hoy contamos con la planta de tratamiento de aguas residuales. Un paso necesario para la protección de nuestras fuentes hídricas. Escucha y reflexiona. Proactiva. Hacemos las cosas bien. Durante el embarazo y el primer año de vida de tu bebé es más sensible a los virus. Tú que quieres lo mejor para tu bebé no olvides protegerlo del dengue, zika y chingungunya. ¿Y cómo hacerlo? Utilizando toldillo, usando repelente en las áreas descubiertas del cuerpo, eliminando los creaderos, lavando los tanques cada 8 días. Pero recuerde, debe lavarlos de manera correcta. Así podemos ser agentes protectores de nuestras familias y fomentar la eliminación de los creaderos en los hogares y escuelas de nuestros hijos. Tú quieres lo mejor para tus hijos. No olvides protegerlos del mosquito Aedes a JITTI. Porque Agua Azul es responsabilidad de todos. Agua Azul es responsabilidad de todos. Alcalde Mayor de Tunja visitó el barrio Altamira para ver el estado de la vía y distintas problemáticas que acongojan a los habitantes del lugar. El motivo es aquí observar cómo se están haciendo rehabilitación, habilitación y mantenimiento de vías. Y la verdad que lo que está haciendo la Secretaría de Infraestructura es un trabajo muy importante, acompañado de la Secretaría de Desarrollo y todo el equipo de trabajo. Y hoy hemos, por lo menos, revisado unos 1.200 metros de intervención de vía, que es muy importante para el sector. Y ustedes ven la cara de las gentes contentas, porque la administración municipal está haciendo un trabajo importante en este sector. La idea es entregar ahora urgente la pavimentación de unos 150 metros de vía donde van el recorrido de las bucetas y comenzar el plan participativo. Muy buenos días para todos. De todas maneras, darle gracias a Dios por estar aquí todos reunidos y darle gracias a Dios por tener al señor alcalde aquí, que viendo las problemáticas aquí del barrio. Pablo Cepeda se comprometió a pavimentar 150 metros de vía por donde transita el transporte público. A su vez, la comunidad se pronunció y agradeció la visita al mandatario de los tunjanos. En Tunja se realizó capacitación a 25 docentes de instituciones educativas oficiales de la ciudad. En el marco de un proyecto intersectorial para la estrategia en prevención del embarazo en adolescencia. Estamos con el equipo operativo de la ciudad de Tunja. Estamos en el marco de un proyecto de fortalecimiento de las mesas intersectoriales, grupos intersectoriales, equipos operativos como tal, en torno a la estrategia de prevención del embarazo en la adolescencia. Estamos en este momento en alianza con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estamos en este momento en alianza también con la Fundación Bolívar da Vivienda. Y el proyecto como tal, pues tiene esta, valga la redundancia, proyectado hasta el año 2018. El objetivo como tal es el fortalecimiento de la mesa intersectorial. Está conformada por diferentes sectores, especialmente salud, educación, ICBF, cultura, deportes y otros sectores como tal que hacen parte de la mesa, en torno a la implementación de la estrategia de prevención del embarazo en la adolescencia. El proyecto tiene como objetivo una duración de tres años. Para aplicar esta estrategia, junto con la Alcaldía de Tunja y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los docentes tendrán la obligación de aplicar estas estrategias desde el aula de clases para implementar la prevención a adolescentes. El lema Casanare con paso firme ya muestra resultados positivos en su trabajo. El gobernador, Josué Alirio Barrera, gobernador de Casanare, recibió de manos de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres una calificación del 100% satisfactoria en cuanto al manejo dado al Banco de Maquinaria dedicado a la gestión de riesgo. Durante el primer semestre de su mandato, el mandatario afirmó que apenas comienza el proceso y hay mucho por hacer e invitó a todos los funcionarios a entregar el mejor servicio a la comunidad y de la misma forma se vienen gestionando distintos proyectos que contribuyan a solidarizar el proceso y una gobernación de Casanare con paso firme. El contrato plan se realizó en esta ocasión en Sogamoso por parte de la gobernadora encargada de Boyacá, Carolina Espitia, el alcalde de la ciudad y máximas autoridades donde se dio a conocer el proyecto y la posible inversión de un billón de pesos para cumplir la totalidad de obras que están en proceso. La sociedad boyacense nos dio la oportunidad de llegar a la gobernación. El señor gobernador, junto con el equipo que lo ha venido asesorando, la primera tarea que emprendió fue hacer un balance, un análisis general de lo que era el contrato plan que toda la sociedad boyacense conocía. Entonces, en lo que compete al tema de infraestructura vial, es una ejecución por alrededor de 495 mil millones de pesos donde estaban incluidas ocho obras dentro de las cuales es esta que estamos en este momento precisamente reorientando. El avance en proyección de lo que eran las obras o lo que se proyectaba que podían ser las obras alcanza, por ser optimistas, un 40%. Para terminar las reales proyecciones de obra necesitaríamos alrededor de un billón de pesos. El contrato plan beneficiará a la ciudad frente a la infraestructura vial con una ejecución alrededor de 495 mil millones de pesos que incluyen ocho obras para Sogamoso. Ahora en Tunja, dulce despertar, desayuno sorpresa para toda ocasión, cumpleaños, amor y amistad, aniversarios, entre otras fechas especiales. Contáctenos al 313-283-4547, al 314-480-0645 o al 311-832-3269. Y en Facebook, Dulce Despertar Tunja, desayuno sorpresa para toda ocasión. ¿Cuál es el estado del agua cuando el hombre interviene consumiéndola y modificándola? Tunja vierte más del 40% de la contaminación por aguas residuales, al río Chicamocha. Por eso, debemos actuar ahora. Y hoy, contamos con la planta de tratamiento de aguas residuales. Un paso necesario para la protección de nuestras fuentes hídricas. Escucha y reflexiona. Proactiva. Hacemos las cosas bien. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería de Boyacá. Gobernación de Boyacá, junto con las autoridades civiles, conmemoraron los 197 años de la Batalla del Pantano de Vargas, una historia que marcó al departamento de Boyacá. Militares hicieron presencia para realizar desfiles y pronunciamientos del homenaje a los lanceros. Pues el mensaje es, la historia es lo más importante que podemos seguir remembrando, pero sobre todo dejándole también a nuestras futuras generaciones. Siempre que sigamos en esa tarea de dejar en el día a día, contándole a nuestras futuras generaciones para dónde vamos, tendremos claro de dónde venimos, perdón, tendremos claro para dónde vamos. Finalmente, se espera que en los próximos días se haga el lanzamiento del Plan Bicentenario para que el Gobierno Nacional tenga la reivindicación para el Departamento de Boyacá y estas importantes conmemoraciones del país que enmarcan una historia para la nación. Bienvenidos a Deportes, en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerden que esta sección es con el auspicio de la Lotería Boyacá. El equipo de ciclismo Boyacá Raza de Campeones participa en la Vuelta a Portugal, que se desarrolla desde el 27 de julio hasta el 7 de agosto. Y hasta el momento, los pedalistas completaron la etapa número 3 de la Vuelta a Portugal. Con un recorrido de 158.9 kilómetros, el mejor pedalista en la batalla general hasta el momento es Diego Ochoa, que se encuentra en el puesto 29 a 37 segundos del líder en la general. El pedalista Carlos Parra pasó quinto en la etapa 3 y el equipo está en el quinto lugar por su trabajo y compañerismo. Hasta el momento, el equipo boyacense hace buena representación en el podio de los jóvenes y de igual forma representa al país. La Vuelta a Portugal es una carrera muy fuerte y considerada una de las grandes de Europa. Es un orgullo que un equipo boyacense por primera vez represente no solo al departamento, sino a toda la nación. Transmitió TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerda encontrarnos en las redes sociales y en YouTube como TV Noticias Boyacá y Casanare y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com Y recordemos los titulares de la presente emisión. Gobernadora encargada de Boyacá dio un balance después de terminado el paro camionero. Cuatro concejales de Yopal realizaron campaña para evitar el deterioro vial. Se dio inicio en la capital de Boyacá el diplomado Equidad de Género y Paz. Corpo Boyacá firmó un nuevo proyecto llamado Azo Parcelas. Visita al barrio Pirgua por parte de la S. Santiago de Tunja. Pablo Emilio Cepeda visitó barrio Altamira en Tunja. 25 docentes recibieron capacitación en Tunja como estrategia y prevención del embarazo en adolescentes. 100% de satisfacción del manejo y banco de maquinaria recibió gobernador de Casanare. Un billón de pesos invertiría Gobernación de Boyacá en contrato plan Sogamoso. En cultura, Gobernación de Boyacá conmemoró 197 años de la batalla Pantano de Vargas. En los deportes, el equipo de ciclismo Boyacá Raza de Campeones participa en la Vuelta a Portugal. El equipo de ciclismo Boyacá Raza de Campeones participa en la Vuelta a Portugal.